¿Cómo nosotros podemos hacer que República Dominicana se sienta y se quiera hacer de una manera, una dimensión mucho mayor? Esperando un escenario donde se note y se ponga a temblar al país y a actores del sistema político. No es casual, repito, lo que ocurre en República Dominicana y aquí hay actores que a ellos no les importa que República Dominicana colapse, porque primero yo, después yo y si queda algo tengo que hacer yo, porque no resisten. Ah, pero tú estás parafraseando a Guido. No, 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 no a Guido, no, 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 Guido tiene su filosofía y su forma de pensar. Es mi llave, cuidado. No, no, es mi amigo, es mi hermano, hemos tenido diferencias. Pero yo digo en lo que está ocurriendo hoy, ¿a quién le interesa que República Dominicana hay un proceso de inestabilidad social? Que se rompa la paz, que se rompa el sistema de tranquilidad que tenemos todos, de crecimiento sobre todo, la macro, la microeconomía, que se quiera decir, pero hemos crecido. Y yo digo esto, yo no soy amigo de Danilo de Medina, ni tengo nada que ver incluso con el partido de la liberación dominicana, porque soy un hombre que soy tan transparente que digo aquí, abierto al mundo. Yo tengo una candidatura que a mí me la ofreció Junto Podemos, antes que se aliaran a Leonel Fernández, que fue un proyecto que hablamos hace mucho tiempo con José Frank, y él lo sabe. Y yo le he dicho a José Frank, José Frank, si ustedes entienden que mi forma de pensar y de yo exponer ante el pueblo dominicano la situación de lo que se vive, y ustedes entienden que eso le puede hacer daño a mi participación política, yo me retiro. ¿O me retiro o no? No me incluyan, porque todavía viene el tema de... ¿A qué tú ibas a aspirar? No, 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 iba no. Yo soy candidato a diputado. ¿Por dónde? En la circunscripción número 13, Santo Domingo Oeste. ¿Por qué partido? Junto Podemos y la fuerza del pueblo. ¿Candidato? Candidato actual. Digo, tú no estás inscrito todavía, no oficial, porque te... No, no, oficial, porque... Ellos me eligieron y Leonel Fernández lo sabe. Leonel Fernández lo sabe, que yo le he dicho y he planteado eso. Radamés Jiménez lo sabe. Se lo he planteado a José Frank. La última vez que le... El que esto ha planteado. Le he planteado, digo, hay un problema que ustedes no se están dando cuenta. Ustedes quieren impulsar al país por un sendero donde ustedes son los que quieren llevar la dirección. Ustedes son los que quieren manejar el coche. Pero ustedes no tienen caballo. A la fuerza en tal caso. Bueno, no sé si a la fuerza o cómo. Creándoles orden, el caos. Pues... Ya está creado. Pero a la oposición no le conviene... La oposición, en virtud de lo que ellos han dicho, de la posibilidad que tienen de triunfo, no le conviene mantener el país en caso. Le conviene que el proceso... Que el proceso electoral avance y que se lleve a cabo... ¿Cómo le conviene que el proceso electoral avance? Y ellos están debajo. ¿Cómo van a resolver el tema? No, no, no. Porque la oposición aquí es Leonel y su gente. No, no. Partiendo de lo que dice la oposición, Luis Abinader, de que ellos tienen ganancias... No, porque el propósito final es la presidencia. Aquí no estamos... ¿A qué se dedica? Pero lo que está haciendo bloqueo ahora mismo para esto. ¿Darse dedica, Cherche? Eso es... Por eso dije... Este parte embullado. Los municipales se parte embullado. Aquí el interés está en la presidencia del país. Hay que estar claro. Por eso dije que yo pensaba que iba a hacer... El problema es que es un interés que ha llevado a uno a asombrarse y a uno a preocuparse. Y el interés lleva a las elecciones a que no se hagan las municipales ahora, sino juntarlas. No, no, no. No, no, no. Es el interés. No, no, no. No se hacen con votos. El interés último es el hecho. Porque de él y su equipo no están sumados. Los votos... Él está en primer lugar porque el pueblo se dividió. Ahora bien, si usted quiere ganar, hágalo con votos. No creando el desorden. Porque si están tan mal, ¿van a estar queriendo que las cosas sigan mal? Es tan sencillo como eso. ¿No es la mina de la que está creando el desorden? Están creando el desorden todos los que no quieren que hagan elecciones. Porque entonces, si se va a modificar la Constitución, ¿para cuándo van a ser las elecciones? ¿Para mayo? No, pero ellos no están proponiendo. No, no la van a proponer porque le tienen miedo a que Danilo vaya a, ¿verdad? Intentar ir. Porque es que son cosas... Es que se dicen y se contradicen. Es un proceso natural. Si están arriba, lo que deben de llamar organizadamente, sin ir al frente de la Junta a vociferar es para afuera que van, lo que tienen es que llamar al orden, al respeto, y a que se esclarezcan las cosas para que ganen el 16, el 17 de mayo. Lo que pasa es que el PLD le falta estrategia. Yo hubiese sido el PLD y hubiese tenido gente ahí en la marcha también marchando. Pero exactamente. Hay mucha gente del PLD que tiene marcha. ¿Quiénes son los muchachos que están ahí? Por ahí en las redes andan unas fotos. Sí, hay muchísimas. De... Todo el mundazo está ahí. No, no, no. Todo el mundazo no. Ahí no importa, ahí no importa, no. De la cercanía del líder político. Yo fuera el PLD, no lo meto a esa marcha. Yo si es hijo, de 3 a 5 nos toca a nosotros y los otros que vayan del 5 a 8. Claro. ¿Cómo fue? Que vayan de 3 a 5, mi poloche apurado. Yo apoyo al gobierno y apoyo a la gente. El pueblo dominicano. El que quiera ir con su camiseta negra. ¿Sabe quién es esa? Mira, lo me has hecho mi diario. ¿Sabe quién es esa? ¿Quién es esa? Kimberly. Esa fue en su momento la alcaldesa más joven del país. Ajá. Y entonces no dije independiente. Directora de una... No, ella no dije independiente. No dije independiente. Eso no importa. Ella tiene derecho a estar ahí. Señora, no. Porque ella es una ciudadana. Yo creo que la estrategia está incorrecta. Pero el problema no es que ella esté ahí. El problema es lo que ella está vociferando. Ella y un grupo de dominicanos que quieren confundir. Es el director de Asuntos Internacionales de la Juventud del PRN. Muy bien. Es un muchacho brillante ese niño, ¿eh? Sí. No, es un muchacho brillante. Yo lo conozco y es brillante. Y bonito también. No me interesa porque no me gusta. Pero estoy diciendo que es un muchacho brillante. Ahora repito. ¿Quién es ese trabajo? Está bueno. Repito. No podemos venir a confundir porque ahora quieren venir. ¿Y eso que están ahí? No es que no vayan. ¿Puede registra todo? No es que no vayan. Es que no fue el PLD. No fue el PLD responsable de lo que pasó el domingo. No es para afuera que van que tienen que vociferar. Es que quieren que la democracia y la República Dominicana reine. No es para afuera que van. Y ese es el problema. Ellos tienen el derecho de estar ahí. Igual que yo también tengo el derecho de estar ahí. Que no he podido por cosas de trabajo. A mí no me mantiene el PLD. ¿Podemos coger de aquí para allá? Pues vámonos. Por cierto, ¿dónde está Yuri? Vámonos. Yuri está trabajando. Dame a Yuri que Yuri dijo que iba a estar ahí. Yuri está trabajando. No vamos a llamar a Yuri. Que se convierte en reportero. Sí. Anda por ahí. Ese es el problema. Permítanme actualizar esta noticia. La verdad que el coronavirus no para. Miren, señores. Dos pasajeros del crucero Diamond Prince mueren por coronavirus. ¿Cómo? En el barco, sí. Estas son las últimas actualizaciones del coronavirus. Cae el número de infecciones. Hubei, la provincia china, es el centro del brote nuevo del nuevo coronavirus. Anunció hoy 349 nuevos casos. El número diario más bajo de infecciones registradas por China en semanas. Esto parece deberse en parte a un cambio en lo que se cuenta como un caso confirmado. Aumenta el número de muertos. Al menos 2,126 han muerto por el virus. Todas ellas, excepto 10 en China continental. El número total de infectados en todo el mundo supera los 75,000. Y entonces, esta última información de la actualización, que dos pasajeros del Diamond Prince han muerto a causa del virus. Mientras los pasajeros restantes continúan desembarcando, después de una cuarentena de 14 días, un total de 624 casos del virus se han relacionado con el barco infectado. Yuri no responde. Seguimos con nuestro invitado. Ya más adelante también tengo una información acerca de los estudiantes dominicanos que estaban en China. Vamos a ver, Caminero. Oye, oye, recopilando. Tú dices que la posición contraviene a los que potencialmente te pudieran estar presentando a ti como candidato a presidencia. Es que el juego de la democracia no tiene que ver. Entonces, tu planteamiento en esencia. ¿Por qué tú estás llorando? No, no, yo por la democracia dominicana. Que hay sectores y actores que ellos quieren ocultarse. ¿Con quién es el injusto? Se quieren ocultar. Y aquí nosotros no podemos permitir que la democracia, que ha costado tanta sangre a tantos hombres y mujeres, pueda caerse y caerle en manos de quién. Yo ayer, y yo fui uno de los primeros que protesté y le dije al presidente de la Junta Central Electoral. Pero yo fui secretario general de un partido político, del partido de Unidad Nacional, el PUM. Y yo renuncié. ¿Con Corporán? Claro. ¿Y por qué usted anunció? Fundador. Por ahí fue que le hicieron el trabajito a Paliza. Yo no sé si fue o no. Si fue Corporán. Yo no sé si fue o no. Ahora, pero no le he reconocido, porque él lo vi ayer planteando ante la Junta, peleando. Pero no nos vamos a desviar por donde yo vengo. A Francis, Francis Vargas, ¿cómo es él? Que era senador allá, por ahí fue que lo... Pero vamos con el curso. Yo planteo. ¿Qué pasa? Emerald, tú tienes que respetar, ¿cómo que el curso? El curso de la idea. No, pero... Que tú estás planteando. Yo planteo. ¿Qué es lo que tú planteas? Continúo. Lo que pasa es que... ¿Qué es lo que tú quieres condicionar? ¿Qué es lo que tú quieres condicionar? Yo quiero llamar a la sensatez de Leonel Fernández. Adelante. Emerald, tú no respetas... El curso de la idea es que él está planteando que lo continúe. Es para Rafael Caminero. Que no se dejes a botear, sigue. Pero ya, Gerardo, que Emerald... Yo llamo a la sensatez de un gran hombre, un gran líder y una reserva nacional. Como en su momento he dicho que a Danilo no debieron pensionarlo. Porque el problema principal que estamos viviendo es la pensión que se le quiere hacer a Danilo, que a partir del 16 de agosto de este año, 2020, ya Danilo queda como un jarrón chino. Porque nunca más podrá ser presidente de la República a menos que se modifique y se le permita a él entrar de nuevo. Y cuando digo estos actores, del proceso de ablandamiento, no es aquí que eso empieza. Y si Leonel Fernández no se da cuenta que para él poder llegar, como Luis Abinader, para ellos poder llegar a gobernar con tranquilidad y con paz, tienen que tener paciencia. Y buscar su voto. Y tratar de que este proceso, de esta ola que viene surgiendo, estos muchachos empezaron ellos, empezaron tres o cuatro. Ya dice participación ciudadana que se integrarán. Están integrados ahí porque se están metiendo. Ya hay sectores de la vida política, como ustedes lo vieron hace un momento, que son del sector de Leonel, del sector de Luis, del sector de parte de los disgustados que están con el gobierno de Danilo, que se han querido meter ahí. Pero son partes que se han aprovechado y se han servido de la cuchara del Estado. Antes de ayer ocurrió algo que fue cuando comenzaron a tirar las bombas lacrimógenas. Que lo que se estaba era buscando es un muerto. Y ahí, infiltrado con esa gente, que yo denuncio que no debieron estar ahí, había sectores militares para tratar de que no pasara nada. Pero ahí no se han puesto las personas que han agarrado y que tuvieron que someterle a la obediencia para que no hicieran daño a la cosa pública. Y así es que ellos piensan que van a gobernar. Al amigo Luis Abinader, mi amigo, yo le pido y le imploro que trate de salirse de ese tema. Y en la casa del oráculo, donde ellos van cada mañana, que traten de no llevarse mucho lo que está pasando ahí. ¿Cuál es la casa del oráculo? ¿Cuál es el político más que tiene más libre en este país? ¿Vincho? ¿Libras? ¿José Frank? ¿José Frank? ¿Esa es la casa del oráculo? ¿Pero físicamente o el peso político? No, 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 pero eso es político. ¿José Frank? ¿José Frank le cambia? ¿Y libra de peso corporal también? ¿José Frank le cambia a Danilo? La dos cosas. Su participación en el gobierno por un disgusto. ¿Para ir a ser asesor de la... Para irse para el otro lado. Pero una pregunta... Y a Danilo lo mal asesoraron, porque yo decía siempre, Danilo va a cambiar una institución como la Lotería Nacional de cuarto, quinta categoría en el sistema del Estado. ¿Para perder ese... ¿Para perder un activo como Peñaguaro? Sí, un buen activo. Uno va a perder a la persona que más sabe de política en el país. Pero, eso no le dice a José Frank... El que más se adelantó a los acontecimientos de hoy. Hay un libro, hay un manual, un manual que publicó José Frank el año pasado que plantea de manera exacta los acontecimientos que se están desarrollando en la República Dominicana. Sí, sí, se preparó, con tiempo y fue. Todo lo que era la implementación de la ley, la implementación de la ley electoral, lo que iba a ser el comportamiento del voto, Probablemente tuviéramos menos problemas. Eso es así. Pero José Frank a mí me confundió cuando nosotros comenzamos con Juntos Podemos, que él plantea, planteamos, ¿qué pasó en Chile? Pero tú te saliste de Juntos Podemos. No, yo estoy ahí. Vamos a hacer una...